Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Ciudadanos romanos y extranjeros La antigua población romana la podemos dividir en dos grandes grupos de personas. Los que gustan de los animaníacos y los que no gustan de los animaníacos. No, los dividiremos en personas libres y esclavos. Los esclavos son tema aparte, así que nos centraremos en hablar de las personas libres. Las personas libres se subdividen en ciudadanos, no ciudadanos, ingenuos y libertos. Son ciudadanos romanos los hijos nacidos dentro de matrimonio legítimo. Si el hijo es legítimo, sería ciudadano. Si el hijo es ilegítimo, sería ciudadano si su madre era ciudadana al momento del parto. Los esclavos que consiguen la libertad también podían hacerse ciudadanos. Dentro de los derechos que poseían los ciudadanos romanos se encontraban El connubium, que era la aptitud para contraer matrimonio de derecho civil. El llamado justain optiate. El commercium, que era el derecho para adquirir y transmitir la propiedad. Este derecho también era el que permitía al ciudadano el derecho a heredar y ser heredero. El ius sufragi, o derecho a votar en los comicios. Los ius honorum, estos daban el derecho para ejercer las funciones públicas o religiosas. Y la provocatio ad populum, que era el derecho a no sufrir una pena capital pronunciada por algún magistrado que no sea un dictador y que la sentencia haya sido aprobada por los comicios por centurias. Los extranjeros entonces no poseían estos derechos y solo tenían acceso a las instituciones derivadas del ius gentium y se subdividen en latinos, peregrinos, libertos y bárbaros. Aunque en esta ocasión solo nos centraremos en los latinos y los peregrinos. Latinos eran los habitantes de los pueblos vecinos. A los latinos se les concedía un estatus próximo al de ciudadano. Había tres clases de latinos, latini beteres, latini coloniari y latini juniani. Los latini beteres poseían el commercium y en algunos casos el connubium y podían ser ciudadanos si habían ejercido alguna magistratura en su país o si venían a establecerse en Roma dejando en su patria un descendiente que perpetuara su raza. Los latini coloniari. Era bastante común por parte de los romanos crear colonias en los territorios conquistados y estas colonias eran de dos tipos. Unas compuestas por romanos elegidos generalmente de entre la parte más pobre y aislada de la población. A ese tipo de colonia se les llamaba colonia romana. El otro tipo de colonia se formaba por latinos o ciudadanos romanos que voluntariamente abandonaban su patria lo que los hacía perder su ciudadanía y se volvían latinos. Estas eran las colonias latinas. Los latini juniani. Lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. No, dije juniani, no junini. Los latini juniani eran libertos a los que se les concedía la condición de latinos coloniales con limitación de algunos derechos pero se les concedía la ciudadanía con gran facilidad. Los peregrinos eran los habitantes de países que tenían tratados de alianza con Roma o que estaban sometidos a la dominación romana en un estatus de provincia. Solo poseen el ius gentium, aunque pueden adquirir derechos como el connubium o el commercium por alguna concesión especial. La ciudadanía romana se adquiría por nacimiento o por causas posteriores al nacimiento. Poder deductivo excepcional. No deberías malgastarlo aquí con tantos crímenes sin resolver en este momento. Ve, ve, por el bien de la ciudad. Por nacimiento. El hijo nacido dentro de matrimonio legítimo sigue la condición del padre en el momento de la concepción. Fuera del matrimonio, el hijo sigue la condición de la madre en el día del parto. Causas posteriores al nacimiento. El esclavo se hacía ciudadano por una manumisión regular, es decir, realizada por un señor propietario del esclavo y siguiendo las formas legales. Los peregrinos obtenían el derecho de ciudadanía en virtud de una concesión expresa acordada por una decisión de los comicios, por un senado consulto o por el emperador, cuya concesión podía ser más o menos extensa y podía comprender todo el derecho de ciudadanía o solo algunos derechos. Durante el imperio romano fue que se concedió el derecho de ciudadanía a todos los habitantes del imperio, aunque fue más por un interés fiscal. Después ya no hubo más peregrinos que los condenados a penas. Y así estaba el asunto con los ciudadanos romanos. Aquí terminamos por ahora. Nos vemos en la próxima.